Con sombrero negro y chaqueta corta En la curva zona de la mano en el seque Por mi callabao, pasado cosita De quien sin saberlo yo me enamoré Un domingo claro de abril sonreía Se acercó a mi reja, un callejero y un car Y me dijo alegre, con usted vivía Unas palabritas tengo yo que hablar Y hablamos de muchas cosas Que hirviendo se me afiró Tan solamente esta copla Que mi alma se guía Ay, Rosy Ay, Rosy Amorito de clave Capullito florecido De pensar en tu que le voy a perder Sentí yo Porque te quiero vivir Que mi alma se guía Que mi alma se guía Que mi alma se guía Rosy Ay, Rosy Ay, Rosy Ay, Rosy Cuando te quiero es como decir Que mi alma se guía Y que tu alma se guía Y que tu alma se guía Se alejó hermosito De la vera mía, fue mentira todo lo que me juró Y hoy mis ojos lloran, tras la celosía, por aquel cariño que se manchitó Ayer por la tarde, hablando en su anillo, con otra del balazo lo he visto pasar No ha vuelto la cara, ni me ha sonreído, pero estoy segura que me vio llorar Y a pesar de su desfuerza, yo no lo puedo olvidar Mi acuerdo de aquella copla, que un día le oí cantar Ay, mi rocío, ay, mi rocío Manorito de la vela Capullito florecido De pensar en tu querer, voy a mentir Sentir Porque te quiero vivir, como nadie te ha querido Ay, mi rocío Ay, mi rocío Ay, mi rocío Ay, mi rocío Ay, mi rocío